Pálese de pie hermanos, vamos a cantar, adoremos a Dios Porque Él vive y Él permanece en la canción Y gracias, Señor, por ir a mi mi misterio Me has dado la vida, paciencia también Me has dado una iglesia para vivir de ti Y tengo tu presencia, aunque en mi corazón Me has dado una iglesia para vivir de ti Y tengo tu presencia, aunque en mi corazón El diablo quiso construir mi misterio De destruir mi vida, callando mi abolición Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en mi gloria, don Señor Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en mi gloria, don Señor Gracias, Señor Jesús Gracias por este segundo ministerio, Dios Gracias, Señor Gracias, Señor, por ir a mi mi misterio Me has dado la vida, paciencia también Me has dado la vida, paciencia también Me has dado una iglesia para vivir de ti Y tengo tu presencia, aunque en mi corazón Y tengo tu presencia, aunque en mi corazón Me has dado una iglesia para vivir de ti Y tengo tu presencia, aunque en mi corazón El diablo quiso destruir mi misterio Destruir mi vida, callando mi abolición Pero nunca, nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en mi gloria, don Señor Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en mi gloria, don Señor Hermanos y hermanas, agárrate aquí, Señor El diablo nunca fue, si llamamos Dios Machaca de la cabeza, destruida con mi poder Estruyendo con mi poder Estruyendo con mi poder Aleluya 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 Dale palma, Cristo hermano Dale palma, Cristo hermana Él está en medio